Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Con la sangre de mis penas, tus vueltas voy a pedir Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Cantadito de mi pecho, llames de mi corazón Cantadito de mi pecho, llames de mi corazón Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Te quiero e intenté querer, nadie me lo ha impedido Nadie sabe de mi suerte, tal vez vayas con agua Nadie sabe de mi suerte, tal vez vayas con agua Y ya está, nadie me lo ha impedido Hace mucho es un ritmo de Mojokoya Agradecer a nuestro amigo o amiga anónimos Que nos han pedido hace mucho y esta canción Saludamos también al maestro Leopoldo Corrado Por sus hermosas canciones destacadas desde Londres Les hacemos llegar nuestro abrazo gigante También mandar saludos a Sentimiento Villan, Hocoya que cumplen 10 años, están de aniversario Así que gracias a la persona por hacernos recordar Ya nos habían pedido muchas ocasiones Así que para todos, para zapatear en casa Bendiciones desde la distancia Bendiciones desde la distancia Bendiciones desde la distancia Bendiciones desde la distancia